Pasan los carros, pasan las parejas muy contentas Y yo, y yo peleado con mi vieja Petra Este día tan siquiera si alguien me ayudara o me diera un consejo como volver a conquistar a mi mujer Usted, usted que haría? Con palabras románticas, decirle poemas Alguna palabra romántica, que la quieres, que la amas El consejo que yo le daría primeramente es de que le regale una rosa Conquistándola con brujería si quieres ¿Con qué palabras, Diego? Que te amo Haz de cuenta que yo soy Petra y tú eres Chilinflas, mi amor Perdóname y no lo voy a volver a hacer Yo sé que lo vas a volver a hacer Esta es una veladora de Benamí, una de yo puedo más que tú, una humillada a mis pies Para conquistarla, haciéndole ojitos, haciéndole ojitos ¿De qué forma? ¿Puede voltear usted la cámara? ¿Quitos bonitos? Pues con un bonito arreglo de flores Una paleta, cosas pequeñas, tampoco le lleves muchas ¿Usted trabaja? Sí ¿Le lleva dinero? Sí ¿Le pinta la casa? No, pues está mal ¿Se puede dar barrida a uno con huevos? Claro que sí, con huevos se da Unas palabras, o sea, yo con el ramo y qué le digo para que afloje Pues que de una rosa para otra rosa, ¿verdad? ¿Entre rosa y rosa? Pues las rosas Ya en la quinceava cita, ya está en los pies Claro, no en la tercera, en la segunda mano No, pues rígale jardín, la limpieza, los muebles, cuando usted esté en la casa Ah, bueno, perdóname mi amor, yo no lo vuelvo así, yo no te vuelvo a ser infiel Por eso soy bruja Así para que se queden fríos todos Y me quedo parado De chinchis Pues mis amigos de Gente Regia, esto fue lo que opinó la gente De cómo conquistar a una chica o cómo reconquistarla Reportó para ustedes Chilín Plascarranza Amigo, amigo No, tú échale ganas Es una situación muy complicada, obviamente Escuchaste muchos consejos Por eso no traigo verol, porque ya no me quiere lavar Ya no te quiere lavar, amigo Pero yo estoy confundido Entre mis amigos ahí que me dicen que la embruje La otra señora que pinte la casa ¿Qué puedo hacer? Yo te sugeriría un disco romántico bonito Un perfumito, flores El de las tablas tuyo No, 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 un disco romántico Oye, vamos un corte, ahorita regresamos con más de Gente Regia Común Ahorita no